Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto o de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? ¿Con quién me gustaría platicar vivo o muerto? Pues me gustaría platicar, no sé, a lo mejor con Napoleón. ¿Napoleón Bonaparte? Sí, Napoleón Bonaparte. Me hubiera gustado saber por qué tenía esos sueños o a fin de cuentas que intentaba después de eso. Y creo que de México, creo que con Francisco I. Madero, por ejemplo, con ese sui generis de mártir que lo caracterizó a lo largo de su vida. Así por decir rápidamente.